hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a seguir hablando sobre los ventiladores de techo ya tengo varios vídeos hablando de el coleccionado pero en esta vez vamos a hablar nuevamente porque tengo muchos comentarios donde dicen no entiendo cómo es realmente si tengo 4 cables y tengo 3 cables bueno vamos a hacer bien vamos a explicar bien en este caso vamos a dar de ejemplo este este es un ventilador de techo lo tengo desarmado digamos acuérdense siempre siempre que vamos a tener cuatro puntas porque tenemos la bobina de arranque que es la de adentro vamos a tener un principio y un final y vamos a tener la de afuera la bobina de afuera digamos que también va a tener un principio y un final así que vamos a tener cuatro puntas a la hora de conectar digamos va el ventilador es que van a venir así directamente 3 y va a haber otro que van a salir con 4 la única diferencia que va a haber es que se unen digamos en cada conexión digamos va a salir una punta una punta de la bobina por un cable y van a subir entonces tenemos cuatro cables en cambio lo de tres va a haber dos dos puntas que van a estar unidas y entonces va a haber únicamente tres cables entienden para que sea más fácil vamos acá acá tenemos tenemos un principio y un final de la bobina de trabajo y un principio y un final de la bobina de arranque lo único que hacemos es unir una punta con una punta digamos nosotros sabemos cuál es el principio y un final pero más o menos para que tengan una idea sería nosotros tenemos la punta de la bobina de trabajo con la punta de la bobina de arranque y entonces tendríamos tres conexiones que serían los tres cables así es simple sería y nos vamos a encontrar que tenemos tres puntas y lo único que nos faltaría es conectar el capacitor ahora estando a la parte de arriba y teniendo todo armado como sabemos dónde va el capacitor bueno para eso sí o sí vamos a tener que ocupar nuestro tester porque es porque vamos a tener que mirar y pedir lo que sería un viaje nosotros sabemos que la bobina de arranque es la que es mayor impedancia tiene sería mayor con viaje en la que nos va a dar y la de trabajo menor digamos tiene menor impedancia entonces porque la bobina es más corta la bobina de arranque es mucho más larga entonces para eso sí o sí vamos a tener que ocupar lo que sería nuestro tester entonces poniendo en la escala de horneaje vamos a medir vamos a probar primero por ejemplo el marrón y el azul me está dando hay que se ve mejor 221 ohm vamos a anotar 221 ahora tenemos que probar lo que sería por ejemplo azul y verde tenemos 405 ohm vamos a anotar 405 ohm perdón acá sería sería marrón 221 no dio entre marrón y azul y ahora entre azul y verde son los 405 y no está quedando una medida más que sería marrón y verde esto me está dando 187 marrón y verde de 187 esto sería entonces marrón y verde entonces tenemos tres medidas sabemos entonces que la más corta como habíamos dicho es la de trabajo la más grande la más grande es la de arranque pero si están unidas a las dos la mayor de todo es donde vamos a poner el capacitor entonces nosotros sabemos que entre azul y verde va a ir nuestro capacitor así es simple porque es la mayor de todo ¿entienden? nosotros sabemos que entre la marrón y verde que es la más corta es la de trabajo entre el marrón y el azul es la de arranque porque sería intermedia teniéndonos en cuenta de esta sería la mayor la de arranque que la de trabajo y uniendo los dos extremos que sería unir las dos tenemos estos 405 que sería entre el azul y el verde y ahí es donde directamente iría nuestro capacitor entienden entonces entonces vamos a hacer la prueba sería entonces entre azul y verde y ahí ya tendríamos colocado nuestro capacitor a la hora de probar dónde iría tenemos una conexión que sería esta y después en cualquiera de estos dos puntos pero teniendo en cuenta para el lado que quieren que gire el ventilador si nosotros ponemos hacia un lado y gira al contrario de lo que nosotros queremos vamos a tener que invertir para eso vamos a medir vamos a conectar perdón en este caso sería por ejemplo con esta punta de prueba ponemos por ejemplo el verde y el marrón y lo único que vamos a tener que hacer es probar tengan siempre en cuenta que esto es una prueba provisoria tengan en cuenta que no toque nada así es para qué haga un pequeño giro para saber para qué lado va así que vamos a probar como pueden ver está girando lo contrario así que lo único que nosotros tendríamos que hacer es acá que habíamos conectado en verde conectaríamos en el azul y volveríamos a probar vamos a hacer la prueba nuevamente mucho cuidado bien ahí probaríamos de vuelta esperemos un ratito y como pueden ver está girando para el lado que es vamos a probar de vuelta y termina girando para el lado que es así que así de sencillo sería acuérdense que si tienen tres cables es porque ya internamente ya está conectado sería la otra punta para que únicamente salgan tres cables en el caso que haya más cables tengan en cuenta que puede ser únicamente porque tiene la luz debajo debajo perdón eso sería la única diferencia los motores acá van a tener tres cuatro y más de eso puede haber únicamente si va el retorno a la luz bueno amigos espero que el vídeo le haya servido que sea de utilidad y que por lo menos se hayan dado cuenta esta vez cómo va conectado cualquier cosa escriban en los comentarios denle un like y nos estamos viendo los próximos días con un nuevo vídeo muchas gracias